Bueno, estamos en Caliente, saliendo acá desde la tribuna de Oriente para conocer un poco la opinión de la gente Después del partido del tremendo triunfo que hemos obtenido aquí Contra el ADT, partido complicado, pero bueno, empezamos con los hinchas A ver, a ver, a ver, se puede animar a poner una aclaración Crema, ¿qué te pareció el partido, buena opinión? ¿Qué te pareció el partido? Ganábamos, pero sufrimos Costó mucho, ¿no? Un ADT que estaba motivado parece, pero la un... Costó mucho ¿Con todo, ahora? ¿Con todo el miércoles? Mejorar, mejorar nada más ¿Cómo es partido el miércoles? ¿Cómo lo ves contra el Cristal? Creo que es un empate, sinceramente Oye, un empate Dale, crema, seguimos ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, mi hermano? Bien, mi brother ¿Qué opinión del partido? Partido difícil, partido duro Lo bueno que se ganó, no vi el penal en Casa de Valera Pero estamos, tres fechas Dale, hay que seguir todo Che, de nuevo Dale, mi hermano, toda la vida Vamos conversando con más hinchas que van saliendo aquí desde la tribuna de Oriente Un poco para conversar con la gente, ¿no? Partido sufrido, creo que es un poco la conclusión, pero todos estamos contentos al final ¿Se consiguió el resultado? Sí ¿Queremos una opinión del partido? ¿Qué te pareció? Debía ser contra uno Habíamos muchos goles, ¿no? Habíamos dos claras Pero bueno, hay que seguir Dale, crema, buena hora Vamos conversando con más hinchas A ver, ¿Queremos una opinión del partido? ¿Qué te pareció? Nada Acertable, pero la U menospreció al otro equipo Había muchos goles, ¿no? Al final, sobre todo Sí, muchas sobraderas de cabanillas, de flores Un juego sobrado Sabiendo sus superiores a los Que no pase el miércoles con la grisal Ah, no, no, no Esa es otra historia Otra motivación Esa es otra historia Cristal es el enemigo Alianza es el final Y dale U toda la vida Ahí está, con el lema de los 90 ¿Quieres poner opinión del partido? Qué ajuste, güey Qué ajuste Muy difícil hoy Se han tenido la pelota todo el partido Sí, sí, sí Pero bueno Pero al final tuvimos dos claras, ¿no? Lamentablemente no las pudimos concretar Pero ahí está el equipo Pero la U es la U, o sea Así nos gusta ganar ¿Cómo es el partido el miércoles? Conta Cristal No pelea nada, están a 8 Prácticamente No, no es lo más difícil Hubiera preferido que peleen Porque de puta Para que salgan a buscarlo Igual están peleando Para meterse como perudos Sí Tenían que, o sea Pero igual la U va a salir a ganarle, ¿no? Tiene que ser así Sí, sí Tenemos que ganar los cuatro Dale, ahí vamos Dale, crema Chévere, guanamos De la gente que va saliendo De la tribuna de Oriente A ver alguna opinión de la gente Crema, no opinión del partido ¿Qué te pareció? ¿Nada que decir? ¿Guna opinión del partido, crema? Buena, buena, buena Se ganó como siempre Ahora que vengan los pavos ¡Que vengan los pavos ahora! Dale, crema Buena voz Seguimos, seguimos ayudando Toda la gente Vamos conversando con más hinchas ¿Queremos no opinión del partido? ¿Qué te pareció? Lo mejor, lo mejor Seguimos, seguimos adelante Con humildad Y con todo perseverante No más Dale, crema Seguimos, buena voz Vamos conversando con más hinchas Que van saliendo aquí desde Oriente Algunos quieren conversar Otros han escapado, creo No sé cómo han hecho Del punto de la chamba Para poder venir Pero, no tanto siempre ¿Queremos no opinión del partido? Buenazo, buenazo Buenos goles de Valera Buenos goles El segundo salió un golazo Un golazo Cabezazo tremendo ¿Qué te pareció para el miércoles Contra Cristal? Bueno La más positiva, ¿no? Para ganar ¿Tenemos con qué? No podemos tropezar Tenemos que seguir avanzando Y con esa ventaja Dale, crema Buena voz Vamos con más opinión Desde los hinchas Que van saliendo Desde Oriente A ver, algunos quieren conversar ¿Qué le ponió venido el partido? Está crema Sufriendo Pero se ganó Lo más importante Dale, hermano ¿Qué te pareció para el miércoles? ¿Cómo lo ves a partido contra Cristal? El Cristal también viene bajito Pero hay que darle, mamá Tenemos que ganar Dale, leo Buena voz Toda la vida Dale, leo ¿Qué tal? Tres puntos y punto El equipo impreciso Pero no me importa Ahorita lo que importa Es meterse los tres puntos adentro Que los pagos nos esperen el miércoles ¿Cómo va con ese partido? Cabezazo lo gana ¿Lo ganamos, no? Sí ¿Siempre? ¿Veremos con qué? Siempre hay con qué Dale, crema Buena voz Dale, cuidado Bueno, va pasando la policía Conversando con más hinchas ¿Queremos un punido de partido? No, no, no ¿Qué te pareció? Ajustando, viejo Ajustando Pero sí Lo que vale triunfo, ahorita Lo que vale triunfo Estar arriba Para llegar con tranquilidad El miércoles contra los pagos ¿Qué maletita es ese partido el miércoles? ¿Cómo lo ven? Casi Sí, sí Sobraba, sobraba Tenemos que ganar Tenemos que ganar Si queremos ser campeones Tenemos que ganar todos los partidos Sí o sí Esa es la actitud Buena voz Tenemos que avanzar Dale, crema Chévere Y dale toda la vida Bueno, ya vamos Prácticamente a la salida de Oriente Todos muy bien contentos Por este partido Por este resultado Ya vamos a ir Conversando con algunos Ahí está la quena de oro también Lo que puedan dar Y opinar los hinchas A ver Algunos más ¿Alguna opinión? ¿Qué tal, crema? ¿Cómo estás? Ganábamos, pues Pero en los últimos minutos Se supone muy buen ¿Voyamos goles, no? Le ganamos a Cristal el miércoles 2 a 0 Dale, buena voz, crema Ahí con el pronóstico también A ver, bueno ¿Qué tal, ma? ¿Tú una opinión? ¿Qué le pareció el partido? Un poco apretado, ¿no? Al final Un poco con susto Pero Pago para adelante, ¿no? Yo creo que Yo creo que salimos campeones De todas maneras Vamos El miércoles Los pagos pagan pato Dale Buena voz Crema, ¿no opinión del partido? Nada, bueno Precio Así de la opinión Vamos a lo que va saliendo ¿Una opinión del partido, crema? ¿Qué le pareció? ¿Una opinión del partido? Uf, se sufrió bastante, ¿ah? Pero se logró el objetivo, ¿no? El triunfo Ahora Viene los Viene el siguiente partido Que es el miércoles, ¿no? La visitante contra Cristal ¿Cómo lo ves? Metele huevos Metele huevos Ganamos Si metemos huevos, ganamos Dale, crema Bueno Ya cerramos la edición Para conclusiones Finales ¿Qué te parece el partido, amor? Bueno Súper sufrido Pero se consiguió el resultado Que es lo más importante Y a seguir sumando Y vamos Que aún tenemos Tres finales Tocan tres finales Es el objetivo La U sigue Puntero del acumulado Del clausura Con tres puntos de ventaja Con una diferencia de gol Que a Cristal Le ha sacado uno más Con alianza la mantiene Pero Bueno, más allá de eso Si la U sigue ganando Sigue en este camino Va obviamente A conseguir este bicampeonato Que es lo que más queremos En el año centenario Así que bueno Nos vamos Si te gustó contenido Suscríbete al canal Dale me gusta Compártelo con más crevas Para seguir creciendo Y dale a toda la vida Es un universitario de deportes ¡Cállate! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!